¿Qué tal amigos de Artes 9? Me da muchísimo gusto poder escuchar esta vez la voz de Zahed, que nos está traiendo una propuesta musical novedosa. Platícanos por favor, Zahed, buenas tardes, platícanos un poquito de este nuevo proyecto que estás desarrollando. Claro, hola, buenas tardes, gracias. Sí, claro, bueno, estamos con Chaggy Chaggy, bueno, que pertenece al disco Invencible. Es un árabetón, reggaetón con árabe, está increíble los sonidos, la fusión que hicimos, y también tenemos Bajo la lluvia, que es un tema reggaetón, pero fusionado con violín y con una letra increíble. Oye, platícanos cómo se te ocurre hacer esta fusión, digo, conocemos la música morisca, el Ray, incluso como se le conoce a nivel mundial, y sabemos de grandes intérpretes, de un Zahed Khaled, desde Sami Yusuf, etcétera. Y ahora, platícanos un poquito de esta situación, a ver, platícanos cómo funciona o cómo surge esta fusión. Claro, sí, siempre me ha encantado lo que son las fusiones, los ritmos árabes, ¿verdad? Está muy, ahora sonando lo que es el reggaetón, entonces dijimos, ok, podemos fusionar con la parte urbana, pero vamos a utilizar fusiones árabes. Empezamos a hacer el, ¿verdad?, a trabajar los ritmos, fusionamos la flauta, las crótolas, la guitarra árabe, y quedó increíble. Y hay un género que se llama, un ritmo que se llama árabetón. Entonces encajaba perfectamente, y al final sonaba muy bien, y decidimos lanzarlos, pertenece también al disco, hicimos video, y la gente le ha fascinado de esto tan diferente. Claro. Oye, y te decía, ¿cuáles son tus implantes principales? Te decía, se me ocurre un Zahed Khaled, un propio Faró. ¿En qué músico árabe te estás inspirando para esta fusión? Bueno, de inspirarme como tal no tengo, pero sí me, hace años, me gustó mucho el disco de Tarkan, ¿verdad? Tarkan es como un turco. Claro, que aquí en México sí fue un fenómeno con una canción. Exactamente. Y obviamente, pues, es remotamente y abismalmente diferente a lo que hemos platicado. Incluso hasta, se me ocurre ahorita una Caifa, que sí tiene una calidad vocal y obviamente artística superior a este muchacho. Y luego, ¿qué más? A ver, platícame. Sí, bueno, entonces, nada, este tema es increíble y bajo la lluvia, bajo la lluvia es un tema súper romántico, una historia de amor. Las personas que de repente no les gusta tanto el género del reggaetón, nos han comentado que les termina gustando este tema por lo diferente que es. Lo que queremos es eso, marcar la diferencia, marcar la diferencia de todo lo que se está escuchando, ¿verdad? Eso es lo que hace, creo, que la diferencia de cada artista y es muy importante para mí y para mi equipo, ¿verdad? Claro. Me imagino que con esta diferencia que mencionas, obviamente es un tema que no agrede de ninguna manera a la mujer, que no va en violencia de género. Exactamente. Pero también habla, como dices tú, de una historia de amor, ¿no? Totalmente. De hecho, el álbum está basado en amor, paz, respeto y libertad. No hay ninguna letra que vaya a insinuar el maltrato o palabras un poco oxenas, ¿no? Está muy limpio, muy limpias las letras y eso es lo que queremos transmitir. Perfecto. ¿Dónde y cuándo vamos a poder escucharte y en dónde te vamos a poder escuchar? Claro, bueno, hace poco tuvimos un concierto acá allá en México y estamos planificando fechas. Lo vamos a estar anunciando en las redes sociales, que es igual que mi nombre es Ario Gualud, en Instagram, en Facebook. Ahorita estamos en televisión, radio, pero sí vamos a estar ofreciendo varias presentaciones en vivo para que vean, ¿verdad? El show que tenemos, bailarinas que traemos en Costa Rica, vestuarios, todo, y les va a gustar la propuesta. Pues te agradecemos muchísimo. Vamos a estar al pendiente de tu propuesta en tus redes sociales, Aret, y pues hay que estar al pendiente de las próximas presentaciones que tengas. Muchísimas gracias por estos minutos que nos brindas. Es extraordinario poder platicar contigo. Y amigos de Aptesmen, no saben a ningún lado, continúen con más contenidos. Aret, ¿algo más que estés a agregar? Muchísimas gracias por la invitación y que me sigan, ¿verdad? En todas las redes, vean los videos que hay en YouTube de toda esta producción y nada, espero que les encante. Te agradecemos mucho, amigos. Muchas gracias. Y amigos de Arte 9, gracias.